Hola amigos de youtube, esta vez voy a hacer un Thor version fortnite, para lo cual necesitamos este muñequito, cartulina, un pedazo de alambre, masking y la masilla especial. Lo primero que vamos a hacer es coger y doblar el alambre y cubrirlo de pedazos de cartulina y le vamos a dar una forma de martillo y así mismo le sacamos la cabecita al muñeco y le pegamos un pedazo de cartulina para que sea su cabello. Que quede mas o menos así, le metemos el alambre, le cerramos y le pegamos con cinta adhesiva. Y así mismo para la cabeza del Thor. Ahora si procedemos a ponerle masita de papel, dándole forma a la cabeza de este Thor que tiene pelo largo. Así mismo con el mazo, le rellenamos los laditos para que dé forma a un bloque de construcción o ladrillo, como sea. Así, le vamos dando forma a la cabeza del martillo, así mismo le vamos dándole forma de sus pectorales con el papel. Luego lo dejamos secar bien. Luego, dejamos secar bien. Luego, de supuesto, debes cubrir el cuerpo con el papel de papel. Y ahora procederé a pintarle todo el cuerpo de cualquier pintura, no importa el color, ni la raza del color de la piel. Pintamos todo. Cubrimos completamente. Y dejamos secar bien a esta figura locotrona. El cuerpecillo. La cabecilla. Completamente. Y el martillo. Está por acá. Y ahora dibujamos con un lápiz las partes que tendrán que ir, que ser detalladas con el estilete. Hacemos la boca. Hacemos unas hendiduras. El pelo también. Hacemos las hendiduras del cabello. Dibujamos el martillo y le vamos formando su forma. Forma de rectángulo y de triángulo a los lados. Y vamos a dibujar con el cúter los detalles de la figura, como sculptando una pieza de wood. Así mismo con el cuerpo formamos o dibujamos primero los detalles y luego le vamos repasando con el estilete, las sombreras, brazos fuertes, pechudo. Todos los detalles de las piernas. Y así completamente todo el muñeco. Le he pasado más, más masilla al cuerpo. Así que voy a pasarle una mano, ahora sí, de los colores que va. De negro. Que vienen siendo las sombreras y los brazaletes. Cuando esté seco podemos volverle a repasar los detalles con el estilete. Dándole las formas, líneas y todas esas cosas. Y sobre todo las partes que son las... Las partes de esas que son de las mallas de metal. Esta parte del pecho que es... Que va blanco, le pasaré una de gris. Luego con el estilete de daré la forma de los círculos. Así mismo de... De las partes de los muslos y los brazos. Los cubro completamente y dejo secar bien. Así mismo las botas. Y le pasamos... Al... Al martillo también. Que le pase más... Masita y le voy dando forma de... Que... La forma usual que tiene. Y luego le puedes lijar si deseas. Asimismo con la cabeza le pasas... Más pintura. Para luego poder repasar detalles... En la boca, pelos y esas cosas. Ahora le voy a pintar sus... Ahora le voy a pintar sus... Sus partes... Con pintura metalizada... Cada uno de los cuadritos... Que tiene esta parte... Como una especie de... Chalet de... De malla metálica. Pinto cada cuadrito... Pinto cada cuadrito... Así de cada brazo y cada pierna. Y también los circulitos... De acá del pecho. Todas estas partes... Son metalizadas... Así mismo como... El martillo... Pintamos completamente... Pintamos completamente el martillo... Y unos pequeños circulitos... Del mango. Para las sombreras y lo demás... Voy a utilizar una pintura esmaltada... Que es... Más brillante. Para los... Para los... Más brillantes... Los guantes... Protectores de los brazos... Y los hombros... También... El de las piernas... Y ahora con la cabeza... Ya le voy a... Meterle... El color piel... En todo este... Y voy a pintar... También su... Su... Su pelo de... Rubio... Y para la capa... La parte interior... Va a ir rojo... Con... Tonos morados... En la parte superior... Y bien... Ya está listo... La figura de este Thor... Como pueden ver... Ahí está... Ya todo pintado... Con su capa... Mueve los bracitos... Los codos también... Y se le saca... Claro que sí... La cabeza... Que está más de cerca... Este es el Thor... Heraldo de... Galactus... Ahí ve también... Las patitas... Y eso es todo... La figura que hice... En este video... Ya saben... Si tienen... Algunas ideas... Sugerencias... Comentarios... Likes... Son bien recibidos... That's all for today... And gonna see you... In the next video... Someday... Sometime... So... See you soon... Take care... Yourself... Take care each other... Así que cuídense... Y nos veremos... En un pronto video... De este canal... Que hace cosas de papel... Tres... 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 Tres...